Una cosa que se hablaba eran los empadronamientos ilegales. Y atención, esta noticia que Vox pone al PSOE en el punto de mira por el empadronamiento ilegal de inmigrantes a cambio de dinero en talavera. Señora Araujo, lo que hablábamos. Muchos inmigrantes nacionalizados de forma express empadronados en lugares que no podían ser empadronados para que pudieran votar a unos o a otros. Y eso esparcido de forma estratégica según la provincia para poder alcanzar ese último voto. En efecto. Bueno, hay que felicitarse. Dentro de ese paréntesis de inacción política, en este caso, Talavera Reina sí que ha sido el concejal de Vox quien ha denunciado este empadronamiento de nada más que 289 inmigrantes en 7 domicilios. Estos inmigrantes pues eran incluidos en estas 7 residencias y hay que, en estos 7 domicilios, y hay que recordar que efectivamente en las elecciones municipales los inmigrantes ilegales sí pueden votar. Sí pueden votar, sí pueden votar. Si son ilegales, pueden votar si pertenecen a uno de los países con reciprocidad que tiene en España. Por ejemplo, dentro de esos países, no sé, se encuentra Colombia, se encuentra Ecuador, Cabo Verde, Senegal, en fin, hay Reino Unido, por supuesto, muchos de los países europeos que evidentemente no son ciudadanos que no se meten en estas historias. Pero en este caso, sí, dos de los colectivos de inmigrantes más importantes en España ocupan el segundo y el quinto puesto con este acuerdo de reciprocidad. En concreto, Colombia, Colombia es la segunda comunidad más numerosa en España de inmigrantes después de Marruecos, y la quinta es Ecuador. Es decir, que además en este caso de Talavera, ciertamente el acuerdo era el pago y el voto por el empadronamiento. Un inmigrante ilegal puede votar si pertenece a nuestros países solamente con el empadronamiento. Por eso interesa, se van con el padrón, se van con su documento de su país y pueden votar en las elecciones municipales. Por tanto, es gravísimo esto. Yo quería decir muy rápido porque estamos cayendo en un error tremendo. Estamos dejando a los partidos políticos el ejercicio de la acción jurídica. Volvemos siempre a la doctrina Botín contra la doctrina Atucha, cuando al señor Atucha, a través del ejercicio de la jurisprudencia popular, se le pudo imputar, y no a través de la fiscalía. Estamos cayendo en que ser rehenes de los partidos políticos. Nosotros redefinamos esto y volvamos otra vez a la acción popular. Todos aquellos que podamos poner acciones populares directamente contra este gobierno con la malversación de los votos, ocultamiento, falsamiento, corrupción, hagámoslo porque no somos rehenes de los partidos políticos. Repito, la libertad es nuestra. El ejercicio de nuestra libertad está en los derechos y libertades fundamentales. Está en la unidad nacional. Pero es que no podemos dejar en manos de los partidos políticos, sea Vox, sea Partido Popular o sea quien sea el ejercicio popular de la acción jurídica, es el beneficio que nosotros vamos a ejercer como lo fue en su momento en la imputación del señor Atucha, frente a una doctrina que lo que quería era pervertir precisamente, que era a través de la fiscalía. Si no, la fiscalía no denunciaba, no se podría llevar un ejercicio jurídico directamente contra la persona. Con lo cual recobremos nuestra propia libertad y hagamos de la acción popular un arma contra ellos.